El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, hoy es viernes, para muchos ha llegado el límite de su capacidad laboral, de su jornada laboral, no voy a decir quién, pero la estoy mirando, para otros apenas empieza un fin de semana para gozar sin límites, pero hoy lo que nos mueve es la crianza, y hay límites en la crianza, debe haberlos, sabemos poner esos límites, creemos que el límite es un castigo, decimos porque sí haga esto, porque sí, porque no, porque usted no entiende, ya cuando esté más grande se va a dar cuenta por qué, hoy ese es nuestro tema, límites en la crianza, bienvenidos a Paso a Paso, muy bien, y no me contesta, y no me contesta, a mí me decían tanto eso, y haga el favor y no me contesta, y no me responde, y es así, punto. Y si no le pego para que tenga algo porque llora. Buenas tardes, sí, sí, o el plato del desayuno me lo guardaban para por la noche. Esa es la comida, si no quiero almorzar aquí, ahora es comer lo mismo, y no de lo caliento. Bueno, pues la crianza ha cambiado, no sé si afortunadamente, pues muchos dirán que no, lo que estamos tratando de mostrar a través de este programa es otras maneras de hacerlo, que quizá puedan funcionar mucho mejor, no solo en términos de resultados, sino en términos de desarrollo de los niños, lo que estamos haciendo de ellos, no para allá, sino para su futuro, para su vida profesional, para su vida adulta, de pareja, en fin, porque pues queremos que les vaya bien. En estos días decimos acá que uno quiere tanto a los hijos, que de verdad es un amor como tan inexplicable, que si uno se pone a ver es como la única persona realmente con la mano en el corazón en el mundo, a la que uno le desea todo mejor que a uno, que sea más alto, que sea más lindo, que tenga los ojos más lindos, que le vaya mejor, que sea exitoso, que viaje, que pasee, que todo le salga bien. Así con la mano en el corazón, es la única persona a la que uno noblemente le desea todas esas buenas intenciones, pues ese es el verdadero amor y pensando en ello, es que buscamos mejores herramientas en la crianza para que ellos tengan las herramientas de ser cada vez más felices, porque decía o dice por ahí que si usted quiere que su hijo sea bueno, hágalo feliz. Si quiere que sea mejor, hágalo más feliz. Y entonces nos la pasamos en esas y este espacio es justamente para eso. Pues es posible que los hagamos sufrir, sí, pero no es nuestra intención, creo yo. Pero hasta eso, pensaría uno, debe tener sus límites, porque sin duda son los límites los que van formando esos principios que van a regir nuestra vida como personas, como familias. La línea está abierta, 268-6033, no hay límites de llamas, hoy sí no hay límites de llamas, pueden llamar todo lo que quieran. ¿Llamada ilimitada? ¿Minutos ilimitados? No hay limitados, pero sí, tuvimos que poner un límite o llegamos al límite con el número de inscritos para el cupo que quedamos de entregar para el taller de disciplina positiva que se estará realizando mañana sábado 25 de agosto. Ahí están los datos, tomen nota, porque las que no ganen todavía están a tiempo de inscribirse, es una oportunidad muy chévere de adquirir herramientas, estos talleres no son tan frecuentes, así de tanta duración, y vale la pena porque realmente a uno le cambia mucho la percepción de la creencia. Taller de disciplina positiva, mañana sábado 25 de agosto entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde en el Club Unión en San Fernando Plaza. Para que se programe la ganadora, porque quedamos de entregar un pase doble para ese taller, y bueno, y tengo las inscritas, habíamos quedado que debían enviar a nuestro correo el nombre con un recuerdo bonito con su pareja, con su pareja, tengo 48 inscritos. Claro, porque el tema del que hablamos fue disciplina positiva en pareja, pero para participar en un taller de disciplina positiva para padres, para que no exista la confusión, el requisito era por supuesto, o que sean padres, o que estén en gestación, o que tengan proyectos, sin nada que ver con los niños, este taller no es, así sean pareja. Entonces, los ganadores del 1 al... Muchos bonitos recuerdos aquí, el 1 al 48, ¿quién es otro número del 1 al 48? A ver, tiró uno aquí... ¡Ay! Seis. ¿Va a tirado el otro día este? Seis. Seis. Seis, 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 aquí está el número seis. Gracie Sierra Ávila, dice, participo por el pase doble para el curso de disciplina positiva para padres. El recuerdo más hermoso que tengo con mi pareja es cuando nació Celeste, nuestra bebé de 11 meses. Cuando el médico nos la entregó en brazos y la vimos por primera vez, es un momento inolvidable. Pues Gracie Sierra Ávila es la ganadora para este taller de disciplina positiva. El recuerdo me hace pensar que es una digna ganadora, tiene una hija. Ya. Sí. El requisito chuleado. Número del 1 al 48, Dani, nuestro coordinador de piso. Es coordinador. Ah, es un pase doble. Gracie puede ir con otro. Sí. Gracie le da el número a la otra persona. Pero sabe que sí quiero elegir otra ganadora porque si Gracie va sola, que tengamos a quién más ofrecérselo. Si Gracie no tiene con quién ir, este es nuestro plan B. Ah, perfecto. Ahí el suplente, suplente. El suplente. Por alguna razón Gracie no puede asistir. 24, 24, 24, 24 está aquí. Esta ganadora es Marlen Briseño Riaño, que nos dice, tengo 15 años de casada y me gustaría asistir al taller. No tengo familia en esta ciudad, mi mayor compañía, mi esposo y mis dos hijos. Considero que llegó la hora de hacer cambios en mi hogar. Tengo bellos recuerdos cuando salíamos a bailar con mi esposo los fines de semana porque él no sabía bailar y a mí me encanta bailar. Qué momentos tan divertidos. Pues bueno, ojalá con el taller le vuelva a coger el paso, que le vuelva a coger el paso. Que la vaina es que después de los hijos yo creo que ya se le olvidó también bailar porque esas cosas se van dejando y pues bueno, vale la pena recuperarlas. Nadie le quita lo bailado. Marlen está ahí de suplente y nuestra primera ganadora, ¿cómo es que se llama? Gracie Sierra. Gracie, sí, Gracie no puede llevar a nadie más o incluso si ella misma por X o Y razón no puede asistir, ahí está la suplente. Muchísimas gracias a Dani por el 24, al dado por el 6. Y nosotros nos metemos de lleno con nuestro tema de hoy. A propósito de la gira de Conoce mi Mundo, Berna Iskandar estará en septiembre en Medellín y tenemos noticia de última hora. Teníamos un cupo. Sí. ¿Y qué? Hoy tenemos 10. ¿10? Sí, señor, porque se llenó, se acabaron las inscripciones y obviamente los organizadores, Universo de Familias, ha decidido ampliar los cupos a 250 cupos de ellos, 10 son para paso a paso. Se ampliaron los límites. Se ampliaron los límites a propósito de nuestro tema. Bienvenidos entonces, muy atentos, expectativa con esta gira de Berna, vale la pena escucharla, asistir. Por lo pronto nos conectamos con el tema porque con límites o no, está comprobado que los niños se portan peor con la mamá. Cierto. Comprobado, confirmadísimo y recontra, reconfirmadísimo. 5, 4, 3, 2, 1, todas identificadas. Estábamos hablando aquí de las vainas, cuando uno lo recoge, donde los abuelos o donde sea que hayan estado un rato sin uno. Ay, pero no había llorado hasta que la vio. No, y es que el niño comió, no dio qué hacer y uno ya está hasta aquí. Y la respuesta de la mamá, sí, es que él me la tiene montada a mí. Sí. Él sabe a quién se la hace. Muy bien. Pues está comprobado, así que nada que hacer, ratengámonos a las consecuencias. Y esto se llama, entonces, Límites en la crianza y aquí está nuestra vida real. Carolina Osorio llega a nuestro sed. Caro, bienvenida a Paso a Paso, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Carolina, mamá de Mariana, Alejandro y Julieta. ¿Agendada ya para Berna Iscándar? Claro, totalmente, todavía hay tiempo. Para aprender, aunque sean grandes todavía, hay que seguir trabajando en eso. Se pueden ir antojando, ella escribe rico, la verdad, arroba, conoce mi mundo. Es como muy puntual con temas que son súper claves de la maternidad y uno va a la fija. Cuando uno está como embalado con algo, Tim, Berna Iscándar y me siente uno con un respirito. Tiene muchas publicaciones en Instagram. Mucha, ella es muy activa. Y tiene buenas publicaciones, sobre todo muy concretas, no esas eternas. No, bien, es un tema bien manejado, me parece a mí, vale la pena. Y estará en Medellín, estará en Paso a Paso, pero dictará este taller especial sobre los límites y la crianza y los desbordes emocionales, temas que hemos venido tocando, obviamente para abrirle antesala a Berna, que la tendremos con nosotros. Hoy, entonces, específicamente nos concentramos en esto de los límites, que es tan difícil, que tema tan complejo. No tanto en la teoría, pero en la práctica. Hoy empezamos con la vida real. ¿Cómo ha sido esta historia? Y para tres, para tres debe ser muy complicado. Para tres, sobre todo cuando nacen uno tras del otro. Los dos mayores se llevan más o menos un añito y entonces, mientras que uno está controlando Spinteres, el otro está pidiendo comida. Uno empieza como que, bueno, ¿cómo voy a manejar estos límites que no tenían nombre en ese tiempo? A mí siempre me preguntan, ¿cuándo es el momento ideal para tener el segundo? Y para mí el control de Spinteres es como el punto clave. Cuando el primero control de Spinteres, mírasele. Sí, es duro, es complejo. Pero bien, el tema de los límites, ¿cómo ha funcionado? Sobre todo se vuelve complejo cuando empiezan los opinadores, ¿no? Es que usted es tan alcahueta, pero es que haga lo que le dice, pero es que cumpla, pero es que siempre terminas haciendo lo que ella dice. Pues a mí me pasó algo muy particular, sobre todo entre ellos, porque los mayores son los que te empiezan a juzgar. Y por qué no le colocas límites a Julieta, a la menor, ellos mismos empiezan, bueno, porque uno con el primero es rejo parejo. O sea, bueno, caminas derecho, caminas derecho. Y todo es impecable y todo siempre está en orden. Pero ya uno con el tercero empieza como que, ah, dejémosla que disfrute un poquito también. Se va corriendo el lindero un poquito. Sí, y entonces empiezan los mayores. No, uno también ya está como que, bueno, pues también va aprendiendo con los primeros. ¿Qué falla? Pues que los primeros seamos pues como la primis parada. Pero ayudan mucho también en la crianza de los otros hermanitos, de poner los límites. Entonces ellos mismos empiezan, los dos mayores empezaron, no, Juli, tú no puedes hacer esto. Mamá, mira, por favor. Y uno a veces en su afán, en el trabajo, en el teléfono, en una cosa y en la otra, como que lo deja pasar. Entonces es ahí cuando uno le dice a los hijos, uy, gracias, lo recordaste. Sí, entonces definitivamente yo creo que los mayores son los que más derecho caminan o los que más se tuercen porque se llenan como de orgullo ya más grandecito. Así, no, como tú me, o como rebeldía. Cuando tú ya, como tú me hiciste caminar así, entonces yo quiero es caminar por este lado. Cuando ya empiezan a tener como su propio... El interior también. Ajá. Entonces, ahí es cuando uno dice la embarré. En ese pedacito la embarré. Entonces con el tercero dejémosla. Dejémosla que ella como que se vaya yendo entonces. Y bueno, de cierta forma los hijos también son escuela para eso. ¿En qué sentiste que la embarraste con el primero, por ejemplo? Ay, con el primero. Qué pecado mi gorda ya. En dos ocasiones pasaron... Una vez el niño lloraba y lloraba en el carro. Estábamos en un trancón tremendo. No, y yo ese día estaba cansada. Ya era tarde. Yo venía con un perro y todo en el carro. Y el niño decía, mamá, Mariana me está molestando. Mariana me está molestando. Y yo, Mariana, no. Mariana, por favor. Al ratito, otra vez el niño, mami, otra vez. Mariana, que no, por favor, que no. Cuando el niño, mami. Yo volteé y le di una palmada a la niña. Cuando, no, es que me apurríe. Y mi hija me dice, ahora, mamá, pues, ya, pues, te perdono. Te la tiene ahí guardada. Y siempre es, no, tranquila, mamá, que ya te perdoné. Pero, pues, con esa cosita. Entonces, los límites con la mayor, como que, en qué más, como que me embarré. ¿Has castigado? Sí. No, y las pelas. O sea, yo creo que llevo más pelas la mayor que la menor. Pues, porque a veces uno, en su situación, a veces, a ver, el cansancio, el trabajo, el estrés. Bueno, lo que haya pasado, como uno se sienta en ese momento. El desborde emocional nuestro. Sí. O sea, realmente, yo siempre digo, la pela es el síntoma de la mamá. O sea, uno ya responde de acuerdo a como uno esté. Entonces, de pronto, sí. Bueno, llegó un día que también la niña le llegó la etapa de que muerden. Porque ellos tienen una etapa como que empiezan a morder a todo el mundo en la guardería. Entonces, empieza a morder y a morder y a morder y a morder. Y me acuerdo que mi abuela me dijo, pégale en la boca, que le salga sangre para que no le olvide. Y yo, ay, Dios mío, no, pues, ¿cómo voy a hacer? Y la niña seguía con la mordedera. Y yo, ay, me va a tocar hacerle caso a mi abuela, no puede ser. Y entonces, un día sí llegué y le dije, bueno, no vas a morder más. Y le hice así, y santo remedio. O sea, yo, gracias a Dios, no tuve que buscar la sangre. Pero fue una forma de poner límites que hasta ahora, pienso que, pues, ya uno empieza después a echarse las culpas. Uno como mamá empieza ya después a decir, ay, no, ¿por qué hice esto? ¿por qué hice esto? Pues, uno siempre trata de hacerlo siempre lo mejor. Y uno viene con una cadena, pues, de educación de los abuelos, de los papás, que también le daban a uno. Pero entonces, se va como arreglando la generación con el tiempo. La idea es que mis hijos... Uno siempre quiere ir como mejorando y cambiando esa historia. Pero debe haber algo también de lo que te sientas orgullosa ahora. Tus hijos son adolescentes, preadolescentes. Ya a esa edad, yo creo que uno dice, uy, yo hice bien esta tarea porque veo que hacen esto. Hubo un límite que funcionó, que puse que funcionó. ¿Cuál podría ser? Total, total. Por ejemplo, la niña mayor me respeta mucho. O sea, ella me habla y tenemos muy buena comunicación porque también fui muy abierta en la comunicación con ella, en la relación con ellos y trataba. Yo aprendí algo desde que estaba en embarazo de siempre ponte al nivel de los niños para que ellos te entiendan más. Entonces, yo me agachaba y le hablaba. Y yo veía que ella me entendía más. Era una forma de poner límites muy rico. Entonces, la comunicación y siempre la clave, el amor. Siempre hacerlo como con amor. Mira, es que yo creo que es mejor que no hagas esto. Mira qué tal cosa. Pues ahora esa comunicación se nota porque ahora lo seguimos hablando. Incluso ahora en su adolescencia, ella me dice, a veces me trata como de responder como una adolescente. De igual, de igual. Sí, como una adolescente que uno es como que, uy, pasito Mariana. Entonces, ay mamá, perdón, perdón, no lo pude controlar. Entonces, en cuanto a eso, veo que sí, un excelente fruto pues. ¿Qué límites en la casa no se negocian? El arreglo de la habitación. ¿Les toca a ellos? Sí, totalmente. Yo a veces pues les ayudo un poquito que no se den cuenta o a veces lo hago para que se den cuenta. Mira, mira que lo hice. Ya la próxima te toca a ti. Bueno, en cuanto a eso, en cuanto al respeto. Es otro límite que si se te subió la voz o dijiste una palabrota, bueno, ¿qué pasó? Incluso pues nos miramos y decimos, ¿qué pasó? Ay mamá, ahí mismo se caen en cuenta. Ese es otro de los límites del respeto. El respeto mismo también como entre ellos. Ese es otro. Y pues como ya todo, cada hijo es un mundo diferente. Ellos tienen que ir aprendiendo de que tienen que respetar que el otro es diferente. Y que están en edades diferentes. Tal vez hacerles entender eso cuesta. Pues yo con el mayor muchas veces recurro a cuando tú tenías esa edad, también pasaba igual. Pues porque el trato no puede ser como igual. Sí, ese desequilibrio obviamente. Para que lo entiendan también, para que entiendan esa diferencia. Sí, tiene que poner unos ejemplos. ¿Cómo te ha ido con el tema de tu esposo y de criarlos en el sentido de los límites y ponerse un poco de acuerdos? Porque a veces la pareja no comparte los mismos límites. Una está dispuesta a negociarlos y el otro no. ¿Cómo se han puesto como un poco de acuerdo? Bueno, ahí todo tiene que ser como muy al escondidito de ellos. Sí, pues todo como muy privado. Bueno, mira, te pasaste un poquito aquí. Yo creo que deberías de enseñarle a pedir disculpas. Tú pidiéndole disculpas a ella. Pero nunca, pues o sea, es muy difícil. A veces de pronto cuando la otra persona está como muy... Pasando un momento maluco y se cruzan los cables en ese momento. Ahí sí toca como delante del niño decir, bueno, mira, tranquilo, ¿sí? Pero no, pero negociarlo... Yo creo que hay que dejar que cada quien cumpla su rol y poner límite también a la pareja, pues, en el caso de que pronto pase, esté pasando por un momento difícil. Vamos a ir a la línea porque está Marina con nosotros, mamá de Daniela. Marina, bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Marina. ¿Qué edad tiene Daniela? Danielita tiene 13 añitos. Tres años, muy bien. 13, 13. 13, perfecto. ¿Y cómo te ha ido con el tema de los límites? Pues hasta ahora bien. Pero lo único que yo como maluco es que a la niña le gusta mucho jugar con el celular. Pero mi niña es muy inteligente, es muy buena estudiante, le va muy bien en el colegio, no le gusta salir, pues se mantiene mucho acá. Y entonces a mí me da como pensar, pues, como quitarle el celular para que no esté tan pegada a eso, porque ya, pues, como que no es bueno que esté tan pegada a él. Pero yo me pongo a pensar si la niña como es estudiosa, como se comporta con nosotros, porque ella es muy linda, pues, muy bella con el papá y conmigo. Pero yo digo que yo hago mal con dejarle tanto que se pegue tanto a celulares, que ella es cada rato con el celular. Pero es muy buena estudiante. ¿Y tienen reglas definidas para ese uso del celular o no? Pues, yo a veces trato como de quitárselo. Pero ella que me mira como con esa carita, con esa tristeza, y a mí me da como ese pesar, porque yo, ay, mi niña, como es de bien más de manijadita, como es de buena estudiante. Entonces, no, yo la dejo. Y entonces, no, a rato la controlo, otras veces no, y así. Pero no, mi niña, yo no sé. ¿Será que yo estaría siendo mala ahí o qué? Pues, lo hablamos ahorita con la experta, Marina. Creo que es una duda de muchos. Particularmente con ese tema y con el del dulce. Ay, a mí me cuesta tanto poner límites, pues, sabiendo cómo me gusta a mí el dulce. Pero sé que es importante, pues, hacerlo. ¿Cómo es? El tema de la tecnología es un dolor de cabeza ahora en todas las familias. ¿Qué pasa en esta casa? Total, en mi casa, ese tema es complicado. Es muy complicado porque ahora todos los chicos son o con el celular o con el computador, o con el iPad, o con la tablet, o con cualquier aparato. Entonces, es uno pendiente de, o sea, toca como concientizarlos. Mira, si tú te quedas mucho tiempo así, te va a salir una joroba. Si te quedas mucho tiempo así, tus ojos se van a dañar. Bueno, ¿y qué estás viendo? Sí, porque a mí me gusta también que estén estudiando y que estén averiguando cosas que les pueda servir. Entonces, yo paso por un ladito y miro y escucho y, bueno, pero ya llega el tiempo de que ya son las horas de dormir todo el mundo. Y, bueno, todo el mundo apagar celulares, computadores y todo. Y ya los más grandes... Por ejemplo, está la regla de no celulares, no tablets en la mesa. Sí, aunque a veces uno lo incumple. Entonces, mamá, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Claro. Sí, porque entonces que el trabajo, ¿quién hace qué? Entonces, ahí es cuando uno dice, bueno, los límites, ¿entonces hasta dónde? Para uno también. Pero yo soy como muy flexible en la casa, soy muy flexible y también me funciona. Pero porque ya desde pequeño se les ha ido como mostrando de qué uno está buscando es el beneficio de ellos. Uno les enseña es que lo estoy haciendo es porque, mira, te puede hacer daño. Por ejemplo, mi hija, la mayor, cuando estaba pequeña me decía, es que yo me quiero poner esta ropa. Ah, bueno, entonces, si quieres te la pones, pero a mí me parece mejor que te pongas esta, porque te cuidas las piernas, porque tal cosa, van a haber mosquitos y tal, tal. Y se quedaba así mirándome como una piedra, como que ahí se tiene razón. Y entonces yo me iba y yo la dejaba. Y claro, llegaba con la ropa que le había dejado. Pero con la última era diferente, esa tiene otro carácter. Entonces, Juli, mira, te digo, ah, mamá, ¿me voy a ir con esta ropa? No, no me gusta, porque mira que está rota, mira que tal cosa, porque está sucia, lo que sea. Ah, no importa, pero es que a mí me gusta, yo me siento bien, yo no la veo sucia. Entonces uno es como que, ay, empieza, tres, dos, uno. Pues... Se cambia el papel, ya es uno el que queda como con la... Sí. Pongo, no lo puedo. Pero entonces, como todos son diferentes personalidades, uno tiene que poner límites diferentes a cada uno. Entonces, mis hijos me dicen, mamá, ¿pero tú por qué no le dices como me decías a mí? No, es que a ella hay que decírselo de otra manera. Pues creo que, perdón, queda en evidencia lo complejo de establecer límites a la hora de educar a nuestros hijos. No es una tarea fácil, no. En absoluto, muy difícil, pero hoy trataremos de aprender herramientas, de conocer un poco cómo empezar a implementarlos, si no se han hecho, cómo enderezar esos límites que a veces se nos tuercen. Ah, claro, muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado aquí a devolverme en el tiempo, en el tiempo duro y lindo. Muy bien, nos vamos a ir a la pausa, nos vamos con el dato, pero ya viene nuestra experta para que resolvamos todas las dudas, anótenlas y llámenos, ya volvemos. El dato nos dice, establecer y hacer cumplir las reglas es un trabajo de amor que ayuda a proteger la seguridad de tu hijo al tiempo que aumenta su sentido de cooperación y aceptación. Los límites que establezcas ahora le brindarán la seguridad que necesita para volverse más responsable e independiente a medida que crezca. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Ahí tenemos a Jerónimo, catador de arepas y chocolate. Es nuestro mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso. Catador ilimitado. Y no hay límites para enviar videos, fotografías, grandes citas pequeñitas. Queremos ampliar ese banco de grandes citas pequeñitas y compartir con ustedes esas ocurrencias de todos nuestros pequeños. Déjenme hacer una claridad, porque es que me están preguntando por acá que cómo se llama el blog de la invitada de hoy. Realmente la invitada que hemos tenido no tenía ningún blog, el único que hemos mencionado es arroba conoce mi mundo, que es el blog de Berna Iskandar, que va a estar en Medellín hablando sobre límites en la crianza, sobre desbordes emocionales, bueno, todos estos temas que hemos venido tratando últimamente. Arroba conoce mi mundo. Es ella, Berna Iskandar, para que la ojen ahí, se antojen además de inscribirse a la conferencia, que enseguida les contamos cómo lo pueden hacer. Hecha esta aclaración, pues vamos de una vez con nuestra experta. Aquí está el experto en Paso a Paso. Está con nosotros hoy Cramili Zuluaga. Ella es psicóloga clínica. Cramili, bienvenida a Paso a Paso. Un placer tenerte en nuestro set. Además, y muy importante, tal vez lo más importante, mamá de Sara y Elena. Tal vez no. Claro que sí. Lo más importante. Lo más importante para nosotros. Cramili, bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Tema complejo este de los límites, sobre todo ahora cuando hay tanta información, tantas teorías, que uno ya se siente como abrumado. Ay, ¿esto será que se puede? ¿Será que no se puede? ¿Esto lo estoy haciendo bien? ¿Esto lo estoy haciendo mal? Y a la hora de establecer límites, pues nos cuenta un montón. Nos cuesta un montón. Damos unas batallas innecesarias, terminamos agotados todos y pues vale la pena entonces ahondar un poco en el tema. Aclaremos qué son los límites, obviamente entendiéndolo en términos de crianza. Listo. ¿Qué son los límites? Los límites son las prohibiciones que les hacemos a los niños en un momento de una situación, ¿cierto? Y que estas prohibiciones van en contra de lo que ellos desean hacer. Es decir, vamos caminando con un niño en la calle, ¿cierto? De tres, cuatro añitos. Y el niño intenta cruzar la calle él solo. ¿Qué hacemos en ese momento como adultos? Cogerlo, detenerlo, decirle no puedes cruzar la calle solo, no te lo puedo permitir. ¿Qué estamos haciendo? Estableciendo un límite, estamos delimitando un espacio, delimitando una acción. Prohibiciones que siempre el propósito es que los niños sean salvos. Proteger los niños, proteger a los demás o a su entorno. Esos son los límites en la crianza, ¿cierto? Referidos en la crianza, ese es el fin de los límites, protegerlos a ellos y a los demás. ¿Ese es su papel? ¿El papel de los límites? ¿La protección? Sí, la protección. Es uno de su papel principal, ¿cierto? La protección de los niños y de los demás. ¿Qué causa la ausencia de límites? ¿Qué causa la ausencia de límites? Tantas cosas. Es decir, los límites se empiezan a establecer desde una edad entre los tres y los cuatro años, ¿cierto? Porque antes de esto, entre los cero, es decir, el niño recién nacido nace sin límites. Un bebé recién nacido no tiene límites, pues porque depende 100% de una mamá. Entonces, a ese bebé no se le puede poner límites. Lo que estamos haciendo es implementándole hábitos, unas rutinas para que él se sienta seguro. Luego de esto, entre los dos y los tres años, el niño no acata las normas. Entonces, ¿podemos poner los límites? Sí, pero es muy difícil que ellos los integren de una vez en su experiencia. Entonces, siempre hay que ponerlos buscando ese fin, buscando la protección. Pero cuando no los ponemos, pues nos encontramos con un niño que se le va a dificultar la interacción social, interactuar con su familia en todos los contextos. Cuando no ponemos límites, va a tener dificultades en todos los contextos, pues porque los límites también están ligados a las normas de convivencia. ¿Hay diferencia entre límites y normas a propósito? Bueno. ¿Son lo mismo? Los límites, pues los límites sí, porque los límites establecen como un punto hasta donde debo llegar, pero pues buscando esa protección individual, ¿cierto? O de cierta persona o de cierto objeto. Las normas, pues, están regidas, están estandarizadas en cada sociedad y dependiendo de la cultura van cambiando. Entonces, las normas están más en torno a una pluralidad, a un conjunto de personas, los límites van ligados más a la persona propia. Finalmente, se complementan y todos van ligados a lo mismo, a vivir en sociedad, es lo que favorece en vivir en sociedad, los límites en las normas. Pero, pues, sí hay esta, es decir, sí hay esa diferencia también en el establecimiento, pues porque las normas todo el tiempo se los van a enseñar y están inmersos en la cultura. Los límites es desde la casa, que tenemos que empezar también uno a uno, cada momento, cada situación, decirle a él hasta dónde puede llegar. ¿Pero ese límite implica un castigo o no necesariamente? Porque muchas veces el límite lo ligamos al castigo. Ponemos el límite y si no hace esto o si pasa esto, entonces pasa esto. Y casi siempre eso, que esa consecuencia suele ser un castigo o algo negativo. Bueno, ahí hay una gran diferencia entre límite y castigo, ¿cierto? Es decir, los límites y los castigos son dos maneras de resolver las situaciones. Son dos maneras completamente diferentes. Cuando nosotros establecemos unos límites, los hacemos de manera razonable. Estamos teniendo en cuenta las necesidades del niño y las necesidades de los demás, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada familia, dependiendo de las dinámicas familiares, de las pautas de crianza que ellos den en su casa, es que va a depender ese tipo de respuesta. Si nosotros nos encontramos con una familia permisiva, que sus pautas son permisivas, donde no hay límites, como lo decía esto ahora, obviamente, pues, ni límites ni castigos. Ahí no hay nada. Va a ser un niño que va a ser muy difícil su adaptación al medio, a la sociedad. Si nos encontramos con una familia autoritaria, donde la razón que importa es solamente la del adulto y es quien tiene el dominio, ahí, claro, ahí se van a ver los castigos. Si nos paramos en el punto intermedio, en unas pautas de crianza más democráticas, donde tenemos en cuenta las necesidades del niño, ahí no hablamos de castigos, ahí hablamos de consecuencias naturales. Entonces, por eso, ante la misma situación que el niño esté en un parque... Las lógicas también entran ahí, que ya hemos hecho acá un programa de consecuencias lógicas y naturales, y tal vez la lógica es esa manipulada por el adulto. Si no es esto, va a pasar esto. Que en otro momento sería un castigo, pero en el momento en que uno lo anuncia, deja de ser un castigo porque ya el niño conoce la consecuencia o cómo funciona. Finalmente, o sea, deja, o sea, es una consecuencia negativa, ¿cierto? Finalmente es una consecuencia negativa, pero lo que los límites buscan no son consecuencias negativas, son consecuencias naturales que pueden ser negativas para los niños en ese momento, sí, pero no con la intención que como adulto tenemos en el momento de hacerle el tipo de lógicas del que tú estás hablando, ¿sí me explico? O sea, son dos lógicas diferentes, ahí sí entraría que son dos lógicas diferentes. Entonces, para terminar la respuesta de lo de la diferencia es eso, con el límite, cuando yo establezco un límite, le digo al niño hasta dónde puede llegar. Si cruzó el límite, o sea, porque pues ya llegué al momento de que él le pegó al otro niño, ya yo ahí no pude poder poner límite, en ese momento ya se establecen las consecuencias naturales, es decir, al niño que le pegó al otro en el parque, nos retiramos del parque, no puedes jugar, no puedes disfrutar de este espacio que tanto querías, es una consecuencia natural. En cambio, con el castigo, lo que hay es una respuesta ya violenta hacia el niño, entonces ahí el niño se va a desconectar, porque cuando es castigo, el niño no va a entender, o sea, él va a interpretar el castigo como si el malo fuera él, como pues ya, no soy deseable, hago todo mal, y empiezan a hacer este tipo de elaboraciones y interpretaciones sobre la misma personalidad, sobre sí mismo, por eso es que decíamos también ahora en que los límites pues favorecen este desarrollo de la personalidad, y no tienen estas consecuencias negativas contrario a los límites, ¿cierto? esa es la manera tal vez de imponer límites sin castigar, o cómo se imponen los límites sin castigar, lo que pasa es que siempre solemos asociarlos a lo que yo te decía, establecemos los límites, este es el límite, pero si no lo cumples, pasa esto, todo el día estamos como amenazando, ¿cierto? Pero es que la idea no es estarlo diciendo, ¿cierto? La idea no es estar, porque eso ya se vuelve una amenaza, es solamente establecer los límites como familia, dentro de las familias los límites deben de estar claros, ¿cierto? O sea, en esta familia no se pega, no se grita, Y justificados, no es porque sí o porque no, porque yo me lo mando. Claro, darle las razones al niño, por eso digo yo de manera razonable, y de manera razonable también implica en el nivel de razonamiento que esté el niño, ¿cierto? Pues porque el niño no va a entender a los tres años por qué no debe destruir un juguete, o a los dos años, pues porque para él tiene lógica, tiene sentido destruir un juguete para explorar, porque él está adquiriendo y apropiándose de un mundo físico, pero un niño de cuatro o cinco años, ya que sí entiende reglas, para él sí va a ser diferente si daña un juguete, ¿sí? Esa creencia popular de que los niños siempre están desafiando los límites, siempre nos están retando con el desafío a los límites, ¿qué tan cierta es? O sea, si los límites son tan necesarios, son tan coherentes, ¿por qué sentimos que a toda hora nos retan? porque los niños también a través de nuestras respuestas están aprendiendo la manera de responder ellos ante el mundo. O sea, nos miden el aceite, literalmente. Nos miden el aceite, sí, pero no es con la intención como del daño, de desafiar, de desafiar, es que yo te quiero generar malestar, es que tú me dices que no me tire por este muro y me tiro porque te quiero ver enojada, porque quiero que tú te sientas mal, no, no es con ese fin, es con el fin de ver hasta dónde puedo llegar y si me lo permiten, ¿cierto? Por su propia naturaleza de niño. Sí, de exploración, de ver qué sucede, pero no es con la intención del daño, de hacer daño a otro, no, esa es la diferencia que como adultos no entendemos, como adultos siempre pensamos que el niño nos está interpretando desde la mente de un adulto. ¿Cuál es entonces en términos prácticos la gran diferencia entre límites, autoridad y libertad? Esas tres vainas hasta dónde llegan o en qué momento termina el límite y empieza la libertad del muchachito, porque entonces son niños que es que usted cohiba mi libertad y luego crecen y yo soy un ser libre y no sé qué y bueno, y entonces. Claro, los límites pues deben de existir, ¿cierto? Pues porque los límites, además de que los límites nos enseñan la noción de responsabilidad, nos enseñan la noción de los deberes y los derechos, entonces ahí cuando ellos ya tienen esa noción creada siete años, ocho años, ya dicen, ah bueno, o sea, yo tengo, ¿por qué tengo que tener un límite? Pues porque tengo que llegar hasta acá porque si cruzo este límite le voy a hacer daño al otro, los límites tienen un mensaje de doble vía, es decir, si yo puedo llegar hasta acá, entonces también aprendo que el otro puede llegar hasta acá, eso es lo bonito de los límites, que tienen un mensaje de doble vía. La libertad, claro, la libertad hay que enseñarles, sí, tú tienes libertad, pero hasta dónde, hasta dónde empieza la libertad del otro, a ese convierte, ahí lo enmarcamos dentro de los límites porque pues tu libertad llega hasta donde comienza la del otro, entonces los límites deben de estar, ¿cierto? Porque lo mismo, estamos viviendo en una sociedad, no vivimos solos, somos seres sociales por naturaleza, necesitamos de las demás personas, entonces hay que aprender a convivir en sociedad, hay que seguir unos límites y seguir unas normas. Siempre debe haber límites, aunque se crea que se ha hecho bien la tarea, aunque se crea que nuestro hijo funciona bien, como era el caso de Marina con Daniela con el tema celular, mi hija es muy juiciosa, le va muy bien en el colegio, es educada, me trata bien, pero con el tema del celular no sé si ponerle límites y si lo estoy haciendo bien, si tengo que ser más cuidadosa. Bueno, hay, o sea, cada familia es un universo, ¿cierto? cada familia, pues nosotros mismos ponemos cuál es, qué es lo permitido y qué no es lo permitido, pues hay momentos donde, hay momentos no, hay estudios donde dicen pues que la idea no es que estén todo el tiempo interactuando con las pantallas, ¿cierto? Que no hay realmente una interacción, no hay cómo interactuar, pues interactuar, sí, ¿cierto? pero, ay, se me fue. Mientras usted la recupera, mientras se le vuelve, no, eso tiene un límite, ya llega a su casa y ahí se vuelve y la recuerda. Luisa Fernanda está en la línea, 268-60-33, mamá de Miguel, Luciana y Julieta. Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien ustedes. Muy bien, Luisa Fernanda, ¿qué nos quieres preguntar o compartir hoy? Bueno, pues, mi experiencia en cuanto a la atención fue un poco diferente a la de la vida real de hoy y yo creo que de pronto la de muchas mamás porque yo con mi primer hijo, con Miguel, fui antes muy permisiva, al contrario de la mamá de hoy que fue como muy estricta con la mayor, ¿cierto? Y de pronto al yo ser tan permisiva, creo, pues, no sé, la experta me confirmará o me corregirá. Respecto a que fui tan permisiva, Miguel fue diagnosticado con... Ay, se me fue, se me fue como a ella. Se nos está contagiando. Ahí se van a encontrar, ahí se van a encontrar de uno. Trastorno opositor desafiante. En estos momentos en la edad que está, es a veces un poco explosivo y, pues, al ser desafiante no sigue ninguna norma y a toda hora es como llevando la contraria de todas las reglas y todos los límites que se le imponen, tanto en el colegio como en la casa. Entonces, a veces es uno como tratándolo de hablar y de pronto pienso que ese fue como el error que cometí yo de haber sido tan permisiva. Ya con la niña que le sigue con Luciana que tiene cinco años, ya he tratado como de ponerle más límites y más normas. No sé si de pronto esa permisividad mía tuvo algo que ver con este trastorno de Miguel y, pues, ahorita ya viéndolos a ustedes más seguidos porque ya los veo mucho y participo mucho de los programas, he tratado como de que a Luciana y a Julieta sea la educación diferente para no cometer los errores que ya cometí con Miguel. Luisa, muchas gracias. No solo por compartirnos la experiencia sino porque teníamos ese tema del trastorno del niño opositor desafiante por ahí esperando una vida real como tú. Entonces, para que nos dejes los datos y puedas venir a compartirnos tu experiencia y podamos además traer al especialista en ese trastorno específicamente ahora. ¿Qué pudo o cómo pudo haber incidido de esa manera de haberlo educado y de haber establecido límites? Porque no creo que la ausencia sea total, la vida sin límites es imposible. Pero entonces, también, ¿cuál es como la línea media entre los padres autoritarios y los permisivos a la hora de establecer los límites o si existe una manera correcta de establecerlos, ¿cuál es? Bueno, en el caso de la señora que acaba llamando Luisa Fernanda, pues decirle que su comportamiento, sus pautas de crianza fueron las únicas pues como autoras del trastorno del niño, pues yo no se lo podría decir, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los trastornos son multicausales, entonces habría que evaluar un contexto y muchos factores a su alrededor y que pues ya más adelante ustedes le van a dar la oportunidad pues como de especificarlo. ¿Favorece la dificultad en acatar normas en la adultez? Claro, claro que sí. Ahora respondiendo a lo que tú me dices, ¿cuál es el equilibrio? La crianza, las pautas de crianza democráticas, donde se tienen en cuenta las necesidades del niño, donde se tienen en cuenta también las necesidades que tenemos como adultos, ¿sí? Y se logra establecer como una negociación porque tampoco podemos llevar, llenar los niños de límites, tampoco podemos tener un niño con una vida rigurizada en el no y nada se puede hacer y nada se puede hacer porque él tiene la necesidad de explorar el mundo, de entender y de aprender, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a ese equilibrio. Los límites deben de ser democráticos porque hay que tener en cuenta, ese es el equilibrio, tener en cuenta las necesidades del niño, darlos de manera pues como con unas razones, no simplemente porque a mí me parece o porque yo digo y si como adulto considero que es un riesgo para el niño, pues irle explicando así el niño desde lo evolutivo desde su desarrollo cerebral no lo entienda pero es irle explicando y reforzándoselo y repetírselo constantemente hasta que llegue al punto de que haga las suficientes interconexiones neuronales y aprenda y pues y incorpore esa experiencia y el aprendizaje le quede pero debemos de ser consistentes con el límite, eso es otra cosa, otra característica de los límites, debemos de ser consistente, no podemos pretender que porque hoy le dijimos mira, no puedes bajar las escaleras solo el niño de tres años entonces ya lo aprendió, no, no, es imposible porque es que desde su desarrollo del cerebro no le da, o sea, él no lo entiende, hoy lo entiende, sí, porque es ya, pero mañana se le olvida porque sus capacidades no están preparadas para adquirir el aprendizaje de una vez, entonces los límites es algo que tenemos que repetir durante mucho tiempo, muchos años, hasta que ellos incorporen la edad, a partir de los cinco, seis, siete años, ya ellos empiezan a entender más, pues porque ya tienen, ya se les ha desarrollado la, ha empezado pues como el trabajo, el desarrollo del neocórtex, donde ya entienden y ya razonan, ya entienden más el por qué o el para qué de las cosas, consistentes y coherentes para no ser nosotros después víctimas de nuestros propios límites con ellos, cuando nos devuelven la pelota, ya volvemos a paso a paso, nos vamos a ir a una pausa con la frase y estamos de nuevo con ustedes. La frase, ponerle un límite a un niño sin transmitirle juicio, significa mantener intacta la integridad de su ser. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso Gabo y Ana Sofía están en nuestro Mamara. Si recuerden enviar sus videos y fotografías, hoy hablamos de límites en la crianza. Ya nos acordamos que se nos había ido la paloma para que terminemos la idea para la región de la arena. Para responderle a los Marina es bueno. Una forma, o sea, los límites hay que establecerlos, ¿cierto? Este tema, como lo estaba intentando decir ahora, es una tendencia, tampoco podemos desconectar a los niños de la actualidad que la actualidad es las redes, la tecnología. Tampoco podemos tenerlos en un punto y esto no existe, no. Pero lo que hay que hacer es graduarlo, o sea, hay que ponerle límites, límites de tiempo, es lo que más te gusta, listo, pero entonces hazlo una hora, dos horas al día. ya está en la que uno puede establecer los límites con ella. Claro, porque ya los entiende. ¿Tú cuál crees que sería un tiempo razonable? No, a mí me parece este, no, a mí este, listo, entonces, hacémoslo en la mitad y quedamos contentas las dos. Exacto. Pues se puede negociar con ella. Y a propósito, vale la pena entonces preguntar qué tanto se negocia un límite o tenemos que ser así súper intransigentes y se lavan los dientes a las ocho y a las ocho y uno se le pudrieron. En sí, no, los límites, dependiendo de los límites, ¿cierto? Pues porque hay límites que no se negocian. Por ejemplo, los que ponen... Por ejemplo, los que ponen en riesgo la vida del mismo niño, del mismo adolescente. Caminar con la baranda del balcón. Exactamente, eso es un límite bajo ninguna circunstancia. con pegaloca en los pies. No, no. ¿Sabes yo curso de circo equilibrista? No. Estoy luchando con mis sueños. Voy a hacer malabares con los cuchillos de la cocina. No. O sea, hay límites que no se transgreben por nada del mundo, no son negociables. Hay otros que sí, que ya vienen, ya entran lo de las rutinas. Que es que hoy me quiero bañar en la mañana, todos los sábados me baño en la mañana, pero me quiero bañar en la tarde, no pasa nada. Ahí sí. ¿Qué entra a jugar ahí? La negociación, porque también desde ese punto de vista, desde ese lado, le enseñamos a los hijos la flexibilidad. O sea, también hay que ser flexible, ¿cierto? Entonces, no es que siempre tiene que ser a la misma hora. Claro, hay rutinas que por la cotidianidad, en la noche, la dormida, para los colegios, tenemos que llevar, manejar los horarios, pero se pueden negociar, se pueden negociar. Entonces, desde que no interfieran con la vida y con la integridad de otra persona, se pueden negociar, son negociables. El fin último de los límites, lo decíamos al comienzo, es garantizar la seguridad personal, de la sociedad y de las personas que convivan. Pero generalmente, los padres abusamos un poco de los límites pretendiendo tener el poder para que los hijos nos obedezcan en todo. ¿Cuál es el límite en ese caso de la obediencia? ¿A propósito de decir lo mismo el límite y la obediencia o cómo se dividen ahí? Ahí se dividen porque, como les decía ahora, el límite es democrático, el límite es tener en cuenta al otro, el límite es razonable, la obediencia no es razonable. O sea, tú o haces lo que yo te digo o lo haces o tienes un castigo. O sea, ese término no debería ser local. O sea, es que son dos puntos opuestos, porque en el uno razonas y en el otro no razonas, ni permites que razones el niño, o sea, es lo que tú dices y ya. Entonces, son dos extremos, podríamos llamarlos, son dos polos, ahí no hay razonamiento. Así, digamos, lo expresa Kramili desde todo su conocimiento, su estudio, desde hacer parte de Universo de Familias, que ha sido un aliado único en este programa, conocer el punto de Berna Iskandar, quien domina el tema también a la perfección, es una conocedora, como lo dice su blog Conoce Mi Mundo, del mundo de los niños, pues también será un privilegio. ¿Cómo lo pueden hacer para que se inscriban a este taller que estará dictando Berna? Pues, Leo, ayúdeme, porque yo de aquí no veo. ¿Por qué me parece que es tan demandante mi hijo? ¿Por qué se despierta en las noches? ¿Por qué parece que no oyen ni ven ni entienden una pataleta? Conoce Mi Mundo, está con Berna Iskandar y será la charla Etapas Evolutivas de la Infancia y sus necesidades. ¿Cuándo? En Medellín, el 26 de septiembre a las 5 y 30 de la tarde hasta las 8 de la noche en el Auditorio Panamericanas con cupo limitado. Para la próxima semana entonces les tenemos la manera en la que vamos a sortear los cupos, pero pueden ir haciendo la gestión, voy a pedir otra vez que me pasen ahí la imagen porque hay un número celular, la inscripción se hace vía WhatsApp al 305-241-2230, dejémosla ahí un momentico por si pueden le tomen ahí la foto y tengan el pantallazo a la mano para gestionar su inscripción a este taller imperdible en Medellín que organiza Universo de Familia y por supuesto los demás patrocinadores. Así que ahí les queda la duda, a Cramili, gracias, nosotros la próxima semana tenemos las bases del concurso, así eso suena todo. Las bases del concurso de paso a paso. Que vamos a tirar así papeles para arriba. Deberíamos hacer eso. Y les contaremos entonces de los 10 ganadores a este taller de Berna Iskandar, aclamen muchísimas gracias, que tengan un feliz fin de semana, lo que siempre les digo, disfrútense. Sí. Chao, chau. Chao. Chao.